¿Cuál es la comparación de la nueva ley 7966 y la anterior 5639 para determinar las restricciones de derechos, para ver cuál ha sido la voluntad de los autores de la ley? Tenemos que partir desde el principio, que los juicios contra el Estado, el procedimiento estaba establecido por la ley 7675, que en su artículo 3º, si mal no recuerdo, inciso B, exceptuaba expresamente la aplicación de los términos de esa ley a las expropiaciones. Recordemos que la expropiación es una sola, inversa si le inicia el expropiado para obligarlo al Estado que cumpla con su obligación constitucional, incumplida, y la expropiación directa, que es la que debe iniciar la expropiante. Esa ley 7675 establece una serie de requisitos, los cuales no eran aplicables a las expropiaciones. Sin embargo, con el dictado de la ley 7967, reforma la ley 7675 en el artículo 3, e incluye dentro de las previsiones de esa ley, únicamente a las expropiaciones inversas. O sea, cuando usted pretende hacerle cumplir al Estado la obligación constitucional incumplida, que es el pago de la indemnización previa y junta. Para esto tenemos que tener en cuenta también la ley 7966. Vamos a hablar respecto del tema de los intereses. Y aquí una contradicción. Según el artículo 20 de la ley 7966, que es lo que pregona el doctor De Santi, es que la indemnización no puede ser superior al valor real y actual de la cosa bien o prestación, que es expropia. O sea, que si usted reclama por un vaso, no se le puede pagar más de un vaso, en todo concepto. Mientras que el artículo 37 de las apropiaciones inversas, deja abierta la puerta y dice, que si tuviesen que pagar intereses, se haría desde el reclamo administrativo previo, obligatorio que debe hacer. O sea, que si usted tiene una apropiación en el año 70 y en el año 2009 pretende iniciar el reclamo, tenemos la primera diferencia con la ley 5639. Usted en la ley 5639 iniciaba la demanda directamente y no perdía todos esos intereses. Mientras que por la nueva ley, la provincia pretende que pagar los intereses desde el momento que usted le pone en conocimiento el deseo, la intención de él, su pretensión o reclamo. O sea, que todos estos intereses se pierden. Eso significa un enriquecimiento indebido de la provincia, prohibido por la propia ley dictada por ellos y por todas las leyes de apropiaciones que han habido siempre. Vamos a la segunda parte, a ver si es dilatoria o si es más rápido y ágil como establece en las versiones taquigráficas. En la ley 5739 puede usted iniciar directamente la acción de expropiación inversa. En la ley 796 tiene que iniciar un trámite administrativo previo y debe agotar la vía administrativa. Luego, tiene, antes de interponer la demanda, tiene que ir a una mediación obligatoria instancia que no lo tiene con la ley 5639. Después de la mediación obligatoria, usted puede iniciar la demanda, al igual que en la 5639, la podría iniciar pero en virtud de la ley 8236, que después le voy a dar algunos detalles, también cuyo autor es el doctor de Sandy, usted tiene que iniciar la demanda pero no le pueden proveer el traslado a la provincia. Tiene que notificar previamente a la provincia de que le va a iniciar un proceso para cobrar la indemnización que ella le debe pagar. También pasaría en la 5639. Luego de que, ahí en ese momento tiene que notificarlo y se suspende por 10 días. Y luego recién notifica la demanda. Y después de que notifica la demanda, la provincia contesta la demanda y se lo pone excepciones. Una vez resueltas las excepciones, tiene que ir a una instancia de conciliación obligatoria. Esa es por la ley 8236 que también se aplicaría. Hay dos observaciones acá en el tema. Primero, esta, por la ley 8236, cuando usted tiene que notificar para ponerla en conocimiento, la ley dice que usted tiene que ponerla en conocimiento a Fiscalía sin el traslado a la demanda, porque no se puede proveer el traslado a la demanda hasta tanto no se cumpla con la notificación a Fiscalía de ponerla en conocimiento. ¿Qué significa eso? Porque la ley dice que Fiscalía puede hacer lo que ella crea más conveniente. O sea, puede presentarse en el expediente sin que esté ordenado el traslado a la demanda y tomar conocimiento de la demanda y los términos de la demanda. O sea, tener el manejo material de un expediente sin el traslado de la demanda ordenada. Que es una de las tantas acusaciones, señores, que me hacen en la megacausa. Y que yo le demostré a su señoría que es falso lo que dice. No en este caso. En el caso de las apropiaciones que ellos me imputaron. Y que ustedes lo pueden ver en las indagatorias en el blog. Por lo tanto, como ustedes verán, he tomado más o menos plazos similares para que vean que por la nueva ley ustedes pierden todos estos intereses y se empiezan a computar recién desde que usted le haga el reclamo administrativo previo cuando la obligación es de la provincia iniciar el trámite administrativo y la obligación de la provincia iniciar la demanda de expropiación directa. Y vaya fijándose los puntos que le pone para que usted cumpla y que todos estériles. Porque usted, en una mediación ni en una conciliación obligatoria previa, va a poder arreglar con la provincia. Y le digo el porqué. Porque la provincia necesita la intervención del Tribunal de Tazaciones. Y esa intervención del Tribunal de Tazaciones se va a dar después de esto. Entonces, ustedes saquen sus propias conclusiones a ver si la nueva ley es dilatoria o no es dilatoria, si es distinta o no es distinta a la ley anterior. Por lo tanto, ¿existe alguna restricción o disminución de derechos? Sí. Porque ahora se exige reclamo administrativo previo y agotamiento del mismo. Una mediación obligatoria. Una audiencia de conciliación obligatoria luego de que se conteste la demanda y se resuelvan las excepciones. Debe pagar las costas por su orden, por aplicación de la ley 766-75, que no se hacía por la ley 56-39. Y lo que le acabo de decir del manejo por la ley 8236, del manejo una vez iniciada la demanda que hay que notificarle a la Fiscalía sin que se provea el traslado a la misma, lo que significa ni más ni menos el manejo material del expediente por parte de Fiscalía, o sea, conocer los términos de la demanda sin que haya traslado. Que no es lo mismo a lo sucedido en la acusación que ellos me hacen en la megacausa y que ha sido explicado y probado a la magistrada.